Hola amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes el dúo dinámico, su amigo de siempre Mickey Cowboy, y el inagualable The One and Only, Félix Pac-Man Brizuela. Hola amigos. Bienvenidos a Sports Pop y los pronósticos deportivos. La verdad es que esto es ridículo, ridículo, pero que menos nos ven y todo, ya les diré ahorita, bienvenidos este 14 de abril, y nuevamente amigos trayéndoles tickets ganadores, hoy hay partidos muy emocionantes, hoy descansa la NBA, partido emocionantísimo, fácil, rápido y divertido el parley que les dimos ayer, pero sin más, vámonos ahora con la intro. Bienvenidos con ustedes nuevamente amigos, y hablemos de apuestas deportivas. Gracias, ya les contamos los nuevos que están viéndonos, suscríbanse al canal, denle like, y bueno amigos, ya quedaron clasificados los equipos. Así es. Bueno, todavía con un partido de repechaje. Sí, hay un partido aún. Que va a ser entre los clippers y los pelícanos, que ayer le mando un saludo a él, creo que es ex miembro de la comunidad, si no me equivoco, por ahí, que quería ir con Charlotte. A él y a todos los ex miembros les digo, hola. Ya ven, por ya ven, yo les he dicho amigos, pero bueno, de todas maneras, gracias por participar, dejaron esos, lamentablemente por no estar conmigo, pero papita, los pelícanos, no hay tanto pensar que batallaron ni nada, y se los dije, es más, se los dije desde que anunciaron esto, ¿te acuerdas Félix? Que estaba, les dije, los pelícanos, desde hace días, les dije. Sí, están jugando muy bien, dijimos. Les dije, los pelícanos van a ganar, y ayer les volvimos a confirmar, nos salió el parley, ahí están amigos, ayer en la comunidad, pues trece y tres, está imparable amigos, tickets ganadores por todos lados, y, híjole, creo que nos olvidó subir algunos, pero bueno. Y aquí, lo más importante amigos, pues nuevamente el cracker de YouTube, esto ya es una grosería, esto es una, es una grosería amigos, porque, como les digo, viendo lo que hacen otros, bueno, no viéndolo yo precisamente, porque yo no me fijo en nada, yo si sigo a alguien, lo sigo, con todo respeto, pues en el extranjero, gente que siento que sí, que sí se dedica a esto, y que sí le da esto, pero lo que nos pasan los reportes de lo de aquí, Félix, está para llorar, lo que, por eso están gratis, y por eso, sigan viendo ahí. Pero para eso amigos, ya les dije, mejor mi novia, yo creo que sabe más, y ayer les volvimos a dar el parley, gana fácil, rápido y divertido, Atlanta, ganaron, cubrieron la línea, los Pelicanos cubrieron la línea, se los dimos, fácil, rápido, y divertido, les dimos las bajas también, también. De ese partido, que no está en ese tracker, se le olvidó a mi amigo, porque fue así como un comentario, más o menos, pero también les dije las bajas del partido de Atlanta a los Hawks, pero nuevamente, y los Hornets, apá, pero no vayas a pensar que dieron batalla ahí. No, no, no. No, 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 no. Ah, no, es mucho Trey Young, te digo yo, pero insisto amigos, pues es uno que se dedica a esto de manera seria, y ya está. Entonces amigos, nuevamente es ayer, de ocho apuestas que les dimos, si fallamos una, el día anterior, chequen los videos, si no al final de este les vamos a enseñar evidencias, y yo por mi parte, amigos, nada más les digo, que al buen entendedor, pocas palabras, no sé, gracias a toda la gente, que hasta de varios comentarios, que son los que sí, pero no llegamos a la marca, amigo, de cien, de cien likes, hay muchos más vistas que esas, que como les digo, no sube, digo, subió un paso, les agradecemos infinitivamente comentarios, pero es como que siento, no les cuesta más, que es totalmente gratis, les toca dos segundos darle like, dejar un comentario, otros diez segundos, pero bueno, insisto, si con eso, como se los he dicho, quieren decir que no les gustan mis pronósticos, pues bueno, al buen entendedor, pocas palabras, y por mi parte, hasta no ver que, a lo mejor ustedes, en el video de hoy, me lo hacen llegar, o aquí, si llega el objetivo, regresa, y no nada más llego con eso, sino que llego con par leyes, par leyes, pero de en serio, porque ayer estaba papita, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? No entendí, ¿qué dije? ¿que te vas, o qué? sí, o sea, Félix, hermano, yo digo, yo quiero entender, lo dijo todos los días, si no les gustan mis pronósticos, si no, son mucho más de cien personas que lo están viendo, amigo, y no le dan el like, que les toma un segundo, pues, pues yo, aunque lo haya visto, y luego veo los juegos, oye, Miquis, pues regreso al video, ¿qué es lo que les insulto, amigos? Vayan y, es decisión de ustedes, amigos, yo estoy guiándome, por, Félix, perdón, amigo, pero, pues, ahorita yo prefiero dedicarme, a, a la gente que sí me está apoyando, porque esto para mí es un trabajo, amigos, yo sé que quisieran todo esto, aún así se los damos gratis, y ni un like, ni un comentario, bueno, yo quiero creer, basado que, pues, así es como se manifiestan todos, ¿no? Si les gusta algo, ¿no? Pero ya sé, amigos, que también van a pensar, no, este será su taco, y el que mamila, amigos, es ustedes, y es muy fácil revertir esto, quieren que regrese con ustedes, y les haga lo que estoy haciendo, pues, con mucho gusto, pero es decisión de ustedes, nada más denle like, compártanlo, comentarios, pero sí, Félix, te dejo las riendas, te dejo las riendas, amigo, ni modo, a lo mejor, digo, a lo mejor soy yo, a lo mejor es tú, pero bueno, les digo, pero es muy fácil, amigos, si ustedes quieren, pues, ya saben, lleguen a la cuota, ahora, lo que sí les dejo es un comentario, ayer, si se, de los tres personas que les dije con el descuento, llegaron inmediatamente, y esa es la gente que quiero, la gente que, ¿sabes qué? Pues sí, este, creo que hay más evidencias, y esto es todo los días, así es de que, amigos, otra vez nuevamente por hoy, también a la gente les doy tres lugares, para que se suscriban, a casi mitad de precio, por lo que queda de todo el mes, y tienen Premium, tienen Telegram, tienen todos los servicios, tienen todo lo que damos ahí, la Academia de Mickey Cabo, y las herramientas que damos, son muchísimas, ¿qué pasa, Félix? ¡Ánimo, papá! Pues te digo, a lo mejor soy yo, ahí te lo darán contigo, así es de que, amigos, pues yo los dejo, ya nada más les digo, queda Atlanta, perdón, les dije, Clippers, y Pelícanos, que se juegan un juego, para ver quién entra en ese último lugar, y Atlanta, perdón, sí, Atlanta y los Cavaliers, van a hacer buenas series las dos, para mañana, para mañana, a ver quién juega, y de ahí, pues ya se hacen, ahí está la tabla, y nada, amigos, así es de que, pues ahora sí, Félix, te dejo en el ruedo, gracias, amigos, digo, yo, ustedes mismos mandan, si no están, pues es que no les gustan los pics, que, pues yo creo que, yo siento que están aquí, por buenos pics, por parles, y todo, lo cual, no, esto no es chiripa, amigos, esto es todas las veces, que hacemos un video, pero luego, por eso paramos, porque no hay una respuesta, de ustedes, y ya sé que hay muchos haters, que es, pero, pues hasta los mismos haters, yo como dirán, que me cago, pero, cara, es un chingón, pues lo voy a apoyar, pero, cada quien tiene su mentalidad, y cada quien no, así es de que, los dejo con el buen amigo Félix, espero que le vaya bien a mi amigo, bueno, sí lo apoyo bastante, en los pronósticos que hacemos, para serles honestos, Félix, que les vas a dar hoy, este, bueno amigos, antes que nada, pues sí, es una mega sorpresa esto, porque realmente, bueno, discuto mucho con Miki, él me ayuda muchísimo, para hacer lo que son, todos los, los picks, no, no solo los hago yo, los analizamos ambos, entonces, bueno, esta noticia, sí me, me dejó frío, ¿no? Pero, amigo, otra vez, a lo mejor nada más es un día, a lo mejor hoy, la buena, ah, pues sabes que, ya, aunque me cae gordo, lo que sea, pues ahí le dejo su like, porque está dando buenos picks, y nada, pero como te digo amigo, la mentalidad, ah, no, que se friegue, pues me friego, yo, yo sigo ganando, y mi grupo sigue ganando, pero Félix, tú vas bien, ya, ya, ya más o menos vas aprendiendo bastante, y como tú bien mencionas, lo analizamos en otros, pero aviéntate el ruedo solo amigo, a lo mejor te digo, a lo mejor el del problema soy yo, yo te ayudo aquí nada más con los controles, sale amigo, sin más, gracias a toda la gente que nos ha, que me ha apoyado, y que ha hecho, y buena onda y todo, pero les vuelvo a decir, creo que es justo, si van a hacer, por lo menos apóyenos con su like y esto, pero ya es mucha vuelta, digo, si no quieren no hagan nada amigos, no hagan lo que ustedes quieran, ya no me importa, sale amigos, entonces vámonos al hockey, ya hay partidos, ya en la recta final, falta lo más lo que acaba del mes, sí, prácticamente, dos semanas, para que ya empiece los play-offs, los play-offs, para el primero de mayo, empieza lo que son los, por cierto, amigo, y ayer, Washington, los nacionales, le pegaron a los bravos, ya van dos seguidas, que les doy de, ahora digo, amigo, eso es chiripa, creen que eso es así, dos seguidas, equipos, que es de los peores, y se los planto, aquí están, no digo más, pero no les gustó, no les gustaron mis pronósticos, les di el parley, les di esto, les di las bajas, les di menos cinco de Atlanta, etcétera, etcétera, pero bueno, sale amigo, ¿qué les vas a dar? Bueno, para el día de hoy, en el hockey, hay doce partidos, amigos, hay, pues, ya cierres, prácticamente, entonces, hay algunos equipos, que ya no tienen mucho, que pelear, pero, otros, todavía están, en ello, me voy a ir hoy, con el juego, Ottawa, los senadores de Ottawa, contra Boston, les doy algunos números, para que más o menos, se, se den cuenta, de cómo está, este cierre, Ottawa, lleva 27 ganados, 40 perdidos, en su against spread, va 39-34, en gira, 14 ganados, 19 perdidos, y, en casa, 13-21, por el lado de Boston, lleva 45 ganados, 23 perdidos, en el against spread, va 28-45, en gira, 23 ganados, 11 perdidos, y en casa, 22-12, eh, Ottawa, ha estado jugando bien, amigos, yo no veo, eh, en el caso de Boston, los veo entre, a veces juegan muy bien, a veces no tan bien, hoy me voy a quedar, con Ottawa, para que, sea, el, el juego, eh, en este, un triunfo de Ottawa, creo que, les sorprende quizá el pick, pero, para mi gusto, creo que hoy, Ottawa, está ahí, ese es el, el que les doy, Ottawa a ganar a los Bruins, Ottawa a ganar a los Bruins, si te hago falta, Félix, pero bueno, está bien, ya te animaste a, pero sí, yo no, yo no concuerdo mucho ahí, pero bueno, ok, Félix, Ottawa se queda con los Ottawa, los senadores, ánimo, que, ahora uno, qué les vas a dar más, este, bueno, de, 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 también, hoy hay, pues es prácticamente cartelera llena, recuerden que, la MLB está empezando, pero le hemos dado a todo, exactamente, hemos, hemos estado, los que escogemos, on fire, hemos estado, Dodger, yo les diría de súper favorito, que era súper favorito, los bravos, y nos fuimos con los nacionales, y ganaron los nacionales, etcétera. Así es, bueno, en este caso, me quedo con el juego de, de los nacionales de Washington, contra los, sí, contra los piratas de Pittsburgh, eh, los nacionales llevan siete juegos, llevan tres ganados, cuatro perdidos, eh, en casa dos, uno, y en, este, perdón, en gira van ganando dos, han perdido uno, y en casa un ganado tres perdidos, por el lado de Pittsburgh, ellos solo han jugado, cinco partidos, han perdido dos, han ganado tres, en gira han ganado uno, han perdido dos, y en casa uno, uno. En este caso, me quedo con Pittsburgh, Pittsburgh está, para mi gusto, eh, creo que está empezando a carburar mejor, y, este, Washington, no es que esté mal, pero, siento que Pittsburgh tiene mejores jugadores. Por parte de los nacionales, está, John Adon, y por parte de los piratas, JT, Brewbaker. Dos, dos, este, pitchers derechos. No manches, no, yo les hubiera dado aquí, fácil, otras dos, papita, papita, que se van a hacer los del base, y del hockey también tenía unas, pero bueno, insisto amigos, la decisión es de ustedes, 100 comentarios, 25 likes, y, lo más importante amigos, si realmente quieres, esto ya de manera pertinente, les digo, tienen la academia de Mickey Cabo, donde les enseño, cómo apostar, que lo más importante en las apuestas, nadie se los comenta, les mando mis pronósticos, los que yo mismo, la comunidad de Telegram, que está conectada directamente a Las Vegas, todas las herramientas que tenemos, de esos trackers, de cómo ver los partidos, todo el partido que tú quieras, totalmente gratis, y en HD, tenemos la página para, tenemos tantas cosas que ofreceros, por todos los 50 morlacos amigos, tres lugares para el día de hoy, aprovechen otro, otro día hoy, ya ustedes deciden de una manera u otra, como, que es lo que ustedes quieren, esto los hacemos con mucho gusto, para ustedes amigos, pero creo que pues es recíproco, no, ahí está, que más amigo, nada más, bueno, y para, hoy hay juegos de soccer también, en lo que es, ayer se los dio de soccer, que fue la que se perdió, y perdón que meta mi ulticuchara, yo como les digo, yo al soccer, no me meto para nada, para nada, sé que es un deporte popular, sé que mucha gente lo sigue, pero en este mundo de las apuestas, simplemente, les doy el primer consejo, tienes tres posibilidades, así es, estamos hablando de matemáticas, es más complicado, entonces, dividir entre un 50% a un 33%, ya simplemente ahí, ya hay problemas amigos, entonces, es más complicado, que bueno, que se los da a Félix, le ha dado, ayer le dijiste que los dos equipos, se anotaban, aunque me fui, me fui con Liverpool, quedaron empatados, quedaron empatados, pero los dos equipos anotaron, pero si es, si tengan mucho cuidado, o sea, separen su gusto, con el dinero, su afición, eso, también como les hemos dicho, no vayan siempre con los Lakers, los favoritos, los Yankees, que los vaqueros, sobre todo en estos, vaqueros de Dallas, y este, hasta ahí están, mis estrellas de Dallas, en el hockey, en fin, aunque andan, siempre andan ahí, pero a la hora de la hora, nunca llegan, sale amigo, que más? Bueno, sería el juego de Atalanta, contra Leipzig, en este caso, Leipzig, ha tenido, una, un, pues digamos que, en lo que es la Europa League, no ha estado tan bien, Atalanta ha estado mejor, pero, siento que hoy, ambos equipos también anotan, pero hay un empate, en este juego, hay empate, hay empate para el día de hoy, eso es lo que les doy, para el juego de, lo que es la Europa League, que es, digamos que es como la, segunda división, de la, de la famosa Champions, no, de la orejona, si, muy bien amigos, pues ahí está amigos, nuevamente, no se, como digo, ponganle, más, vayan a los videos anteriores, y denle su like, dejen su comentario, y en cualquiera de esos, 50 comentarios, y 100 likes, o castíguenme con su látigo, de su desprecio, de, pinche chango payaso, a mila, esto, pues seré el sereno, pero soy una reata, para los picks, así es de que amigos, vámonos, y la decisión es de ustedes, para todo, gracias amigos, y les vuelvo a invitar, a que se unan, comunidad patrón, aquí abajo del video, 50 morlacos, las tres primeras personas, y tienen, todo, todo, para convertirse, en la envidia de tus amigos, en que si se puede ganar, de a de veras, en este mundo de las apuestas, siempre y cuando sepas, se puede recuperar rápido amigos, sale amigos, nos vemos el día de mañana, hasta pronto.